Entrando en materia de lo que yo les quiero transmitir el día de hoy Tengo en el tintero algunas cosas muy interesantes Para empezar, nos estamos enfrentando a una águila monstruosa De dos cabezas A un ave mitológica De dos cabezas ¿Cuáles son esas dos cabezas? Por un lado tenemos Me pesa mucho decirlo Pero tengo que decirlo La cobardía La ignorancia La estupidez La idolatría, como lo señaló Ricardo De una gran parte del pueblo Bueno, no del pueblo De los habitantes de este país Porque para mí, perdónenme, no son ciudadanos Son habitantes De no haber habido una masa suficientemente crítica Que votara a favor de Claudia El fraude Que es la otra cabeza de esa águila bicéfala No hubiera sido posible O al menos lo hubieran tenido muchísimo más difícil de construir Pero dentro de esta primera cabeza del águila A la cual, de un águila rapaz De un águila feroz No es un águila romana noble No es un águila mexicana noble No es esa águila calva de Canadá y Estados Unidos Que es su símbolo nacional No, es un depredador Esta cabeza Tiene una vertiente muy, muy interesante Y es muy importante que la consideremos Y es la traición De una muy buena parte de la clase media Hay noticias en la red De encuestas de salida En donde, en lugares donde votó la clase media Hubo una gran cantidad de votos Por la momia Por la Sheipan Cuando esa clase media debió en masa Votar por Xochitl No votó en masa por Xochitl Prefirieron formar parte Del carro que ellos intuyeron Como el carro de la victoria Y ahí se montaron Eso es, entonces Lo primero que tengo que decir Acerca de este Trágico suceso del domingo Que va a seguir Seguido de varias tragedias Que pueden durar Décadas enteras Que tal vez yo muera Antes de ver que las cosas Hayan cambiado para bien Pero lo que sí les puedo decir Es que nunca dejaré de pelear Esté sano Esté enfermo Esté aquí Esté en otro lugar Nunca dejaré de pelear Ferozmente Rabiosamente Con indignación Pero sin perder la estrategia Del ajedrecista Ni la inteligencia De quien en un momento dado Sabe concitar voluntades Entonces ¿Cuál es en resumen Esa primera Cabeza? La ignorancia culpable De la inmensa mayoría De los habitantes De este país Segundo Perdón que lo diga La cobardía Del clero mexicano ¿Ustedes han oído Hablar alguna declaración? ¿A algún obispo? ¿Alguien ha dicho algo De la iglesia? ¿Vos de la iglesia? Yo no he escuchado nada Y ya es miércoles Ya era para que la iglesia Se hubiera pronunciado Esto es fraude O nos hubiera puesto Una regañiza Por la traición Del pueblo A su fe Porque realizaron Esos votantes Que se fueron Por la izquierda Un acto De idolatría Y un acto De traición A la patria No estoy de acuerdo Del todo Con el comentario De Pedro De que ya no tenemos País que defender Yo sí creo Que tenemos País que defender Los escombros Lo que podamos rescatar Me recuerda mucho Y se lo voy a decir A Pedro Un dicho Que tenía mi padre Y que se los paso Al costo Dentro de este Primer bloque De mis comentarios Y decía él La salvación De una sola alma La salvación eterna De una sola alma El bien espiritual Definitivo De una sola alma Importa más Que el bien material De la creación entera Porque Cristo No dio su sangre Y su cuerpo Y su vida Por la creación La dio Por nuestra salvación Del género humano A él sí le importamos Y ese tiene que ser El sesgo El frente De nuestra lucha Ese frente Que este pueblo En su gran mayoría Ha abandonado Como decía la viejita Ahora Ya se perdió La religión Ahora Todos se comen Unos a otros La Virgen Nos está diciendo Que regresemos a ella Una persona Que a lo mejor No tiene ni primaria Sabias palabras De esa viejita Que me conmovieron Este es El primer Lado Del águila La primer Cabeza Del águila La cobardía La ignorancia La traición La idolatría De un número Indeterminado De pobladores De este país No sabemos Cuántos Desde luego Una cosa Como ahorita Lo vamos a ver No son todos Los que dice Morena Por supuesto Que no Algo que le compro A Pedro Ferriz Es que Un triunfo De la Bómeda De Palacio Ahora Creíble Hubiera sido Por tres o cuatro Puntos de diferencia Eso hubiera sido Creíble Pero no por Treinta y dos Puntos Sesenta y uno Por ciento Contra veintinueve Por ciento Es una anomalía Monstruosa Que nos lleva Obviamente Al segundo Problema A la segunda Cabeza De esta águila Bicéfala Cuál es la segunda Águila Bicéfala Ahí les va Bicéfala